Ardiente polémica e imágenes exclusivas de la película más controvertida del año. ¿Sabe lo que pasa con esta película? Que la realidad histórica está muy mal tratada en esta película. Chile busca austríacos para acompañar a Brad Pitt. Adrián, el dios de los dados negros. Yo soy tu jardinero eternamente enamorado. Muy buenas noches, nuevamente estamos en Gato Bolivre para hacer un análisis de todo lo ocurrido en la semana recién pasada. Muy bien. Cada vez más del nudo, la carrera de la Antía no se presenta en los estudios de Canal 2. Rafael, ya es más vestido. Gracias, Ana, completamente de nuevo. Es brava final, no se lo vayan a perder. ¿Una promesa? Una promesa. De inmediato vamos a analizar rápidamente todo lo ocurrido en el siguiente bloque semanal. Por la visita de los reyes de Suecia, el presidente Frei guardó simbólicamente una cápsula del tiempo con valiosa información que los chilenos podrán conocer sólo el año 2010. Seguro que iba una copia de la última tentación de Cristo. Hoy se firmó el protocolo sobre campos de hielo que es muy importante para nosotros ya que, según se dice, a Argentina le cedería a Chile más o menos cuatro cubitos. E incluso podrían ser cinco. El gobierno está peleando con toda su fuerza por el libre acceso a las playas, incluso a las más cuicas, garantizando así el derecho que todos los chilenos tienen de mirar sin restricciones como otros lo pasan chancho con sus botes surfs y motos acuáticas. La dirección de previsión de carabineros, DIPRECA, resultó más oscura que Rincón para hacer pipí. Se dice que el corrupto habría sido demócrata cristiano y la denunciante también. Eso es lo bueno de los partidos grandes. De cada cuatro militantes hay uno honrado. Increíble. Investigaciones recientes señalan que habría agua en la luna. O sea que ya sabemos dónde se puede mandar la gente de Vitacura. Y volvió el paro de salud. Lo que demuestra que el asunto de los paros está tan taquillero que incluso se están haciendo segundas partes. Pero sin duda, sin duda, la noticia de la semana fue la Teletón. Las 24 horas de amor. 27 horas. ¿27? Sí, 27. Aumenta. Bastante sorprendente, pero este año se superó la meta. ¡Oh, no! Comenzamos, bueno, la escena, la escena que ganó, que arrasó con la Teletón fue el abrazo entre Don Francisco y Leo Capriles. Fue una cosa impresionante ante todos los ojos. ¿Pero qué? ¿La Teletón es para quién? ¿Para los minus válidos o para Don Francisco? Porque el único que sale es para... Para los minus válidos de Don Francisco. ¿O Don Francisco es un minus válido? Los minus válidos pertenecen a Don Francisco. Es su marca de escena. Leo Capriles sentía una gran espina enterrada en su corazón. Lo que después dijo Leo Capriles es que se sentía el sucesor innato de Don Francisco y que por eso volvió a la Teletón, para que cuando Don Francisco se inspirara, él quedara acá. Bueno, en todo caso, la reconciliación le convenió mucho más a Leo Capriles que a Don Francisco. De todas maneras. Bueno, la palabra de Chile se emanóció tanto. Se habló que Chile ayudaba a Chile, que Chile se estaba ayudando a sí mismo. ¿No crees que Chile fue la palabra que se emanó? ¿Chile ayudó con Chile? O sea, en el fondo era, en vez de Chile, era la masturbación esto, porque estábamos todos ayudándonos a nosotros mismos. Una cosa muy rara, ¿no? Aportes insólitos. Los jóvenes de la expedición Ryan no encontraron nada mejor que subir las escaleras del nuevo edificio de la CTC, que mide 31 pisos, 13 veces. Ninguno se tiró por abajo. Otro récord histórico, la actriz Alejandra Herrera, alias, ¿cómo se llama? Alexis, de la teleserie Adrenalina, dicen que se comió 15 lobitos. El pollo, el pollo fuente se disfrazó de pollo, se disfrazó un espuma aquí de amarillo y cantó el himno de la alegría. Ese fue su aporte a la Teletón. ¿Sorprendente? Bueno, y el aporte, los hackers, los hackers son la gente que interviene en la página web. No intervenir en la página de Teletón porque ellos no eran tan malos. Bueno, estos hackers, los que intervinieron en la página web de la CUME, están completamente top. Sí. Los llaman los periodistas para saber si van a intervenir o no van a intervenir. Bueno, y el caso ya impresionante fue el día del cierre cuando la élite de caso, cuando la gente empezó a gritarle a la Cecilia Bolóquez de Guilherme, que se dieran un beso. El beso, el beso, la élite de caso los animó, los dos se sentían pero bastante mal. Es decir, la gente que queda minimal y la gente que vea esas 27 horas queda para ir a la Teletón directamente. Y la gana interrogantes, ¿cómo lograron juntar los 1.200 millones que faltaban antes de que terminara la Teletón? ¿Faltaba media hora? ¿Media hora? ¿Media hora? ¿Media hora? ¿Faltaba solo 5 minutos? Y Juan Pablo Dávila podría haber hecho una cosa tan increíblemente... Milagros, los milagros que ocurren en el chico. Otra cosa insuficiente es que le dieran a pedir a los 6 pisos que abrieran la Teletón, lo que era una cosa absolutamente increíble. ¿A pasarle Marilyn Manson? O sea, los campeones del punk ahí hablando de anarquía en el Reino Unido. Mirándole pollo a lo... Bueno, pero todo es posible en la Teletón porque todo lo está haciendo Mario por nosotros. Nos amamos, nosotros nos amamos tanto. Yo te quiero tanto. Ahora vamos a pasar al tema de la salud. Por eso antes queremos que conozcan el siguiente video preparado por Gato por Libre. El exclusivo de Gato por Libre está en el paro de la salud. ¡Con la gerinda y el bispuri! ¡El gobierno se hace pipí! ¡Aguas todos! ¡Con la gerinda y el bispuri! Bueno, estamos muy orgullosos de la acogida que ha tenido el grito inventado por Gato por Libre. El coño no está loco. No se civiliza. Ganamos, tenemos sueldos de hambre. Bueno, me están entrevistando a mí. Yo hago lo que quiero. Señor, ¿él es de la ambulancia? Pero si yo no estoy diciendo nada... Las declaraciones las hacemos los dirigentes, ¿ya? Nada, tienes que decir nada. No podemos declarar nada. Pero si yo no estoy declarando nada. Tu nombre, ni siquiera tu nombre. La señorita anda con un atojo que no le corresponde. El señor aquí, disfrazado de auxiliar, no sé, pero no es así la cosa. ¿El gobierno solamente quiere servicios de beneficencia? Me tengo que ir porque me van a... El gobierno quiere servicios solamente de bien y licencia. O sea... ¿Dónde es qué? Al gradito allá, puede ser. Vamos a hablar con el ministro a ver si nos da declaraciones en él. Ministro, ¿cómo estás? No sé, sí, víneme. No, queríamos hacer un ya... Estamos viendo unas fotos de Mercurio y descubrimos algunos principios de hidrocefalia que nos gustaría confirmar. ¿Se ha sentido bien? Ah, sí, después conversamos si quieres. ¿Ya? Bueno, conversé de inmediato. Ya, se está recuperando rápida. Ya, cuéntame. ¿Eh? Tómalo. ¿No tiene pulso? Al paciente, yo dije que paciente está en la UTI. ¿Qué pasó ahí? Quiere que le reproduzca esa cara, ¿no? Sí. Este es el famoso mal care vieja que le dicen popularmente. Así es. ¿Qué enfermedad sería la que usted vería en él? Yo veía una gastrite aguda a producto de ayer lo que la talla le pasó a veces cuando yo... ¿Qué ha estado tomando, Mini? Hoy día me tomé una taza de té y con eso bastizó. ¿Y ahora sí se me alegra de hablar? Hablo con la boca, bueno. ¿Desde chico? Desde chico hablo con la boca, claro. Claro, sí. Metame un grito. Ya, y grítelo. ¿Cuál es? Con la jerica. El bisturí. El gobierno. ¡Hace pipipí! Eso era el paro de la salud. El presidente Frey reeditó esta semana un viejo dicho, que no se ocupaba hace mucho tiempo, que es, hay algunos que aquí... Más o menos así. Hay algunos que aquí se han pasado de la raya. Esa palabra era como ese diario, y uno escuchaba pasarse de la raya. Como hablar de Macanudo, de Jueves. Los chiquillos. Hagamos algo difícil, hagamos algo imposible. Explicar el paro de la salud. Expliquemos, lo debemos explicar. Ya. A ver, Carola, empieza tú. Hay un bono de antigüedad. Ya. Y uno de calidad. Ya, dos bonos. El gobierno quiere el de calidad. Ya. Salud quiere el de antigüedad. Ya. El gobierno discute que los de salud quieren el de antigüedad sobre el de calidad. Ya no entendí nada. Van amarrados. La cosa es que van a ir los dos juntos. Lo único que se ha tratado es que van a ir los dos juntos. Ahora, ¿cuál va primero y cuál acarrea cuál? La calidad o la cantidad. Ya. Primero o segundo. Ya. Eso es el negocio. En todo caso, el colegio... Son dos bonos. ¿No estaban de acuerdo? ¿No había habido un acuerdo o así? En ese sentido. Han habido muchos acuerdos y muchos desacuerdos, Rafael. Tenemos hasta el momento 106 huelguistas de hambre. Sí. 80 en huelga de hambre, 20 en huelga de hambre seca. Los doctores del Soto del Río ya están de huelga apoyando a sus enfermeros y doctores y para generalizar la huelga. Y el colegio médico se sumaría este jueves al paro de la salud, si el gobierno no soluciona el conflicto. Y también se sumarían al colegio médico los trabajadores de la atención primaria, eso lo dijo el doctor Esteban Maturana. El de los bigotes es que tiene los bigotes como... ¿Como cariño? No, no, los bigotes como de maestra construcción antigua. En todo caso ya se han sumado 300, ya se han dado 300 sumarios administrativos. Parte de los castigos. También a los trabajadores se les podría aplicar el estatuto administrativo, por lo cual el cuarto día, la cuarta ausencia, se despiden. Y ya comenzaron también los descuentos de diciembre, o sea, lo están ahogando con... Se les acaba la Navidad, ya lo... Y lo más extraño de todo es que si no se resuelve esto, las fuerzas armadas irían a los hospitales. O sea, imagínate las operaciones dirigidas por un coronel, ahí cortan la cabeza todo, le duele la cabeza a usted, ya. En vez de bisturí corvo, se aplicaría. Bueno, esto sería lo que nos espera. ¿Y qué es lo que le falta a la salud? Lo dice nuestro ministro, don Alex Figueroa. Paro de salud otra vez. Los enfermos no son atendidos y esperan y esperan. Pero el ministro Figueroa ya tiene la solución perfecta para ellos. ¿Qué pretende hacer el ministerio con los enfermos que no son atendidos? Hacer carne. ¿Cómo? Carne. ¿Cómo es el contenido proteico de este revolucionario producto? Es altamente favorable para todos los trabajadores. ¿Cuáles serían las presas más sabrosas de los pacientes? Hay diferentes zonas. Pero, ¿qué enfermo nos recomendaría personalmente? A los pacientes que están hospitalizados. ¿Y el sabor? ¿Son ricas? Mmm... ¡Qué hijo! ¿Quién consumiría este siniestro producto? Las Fuerzas Armadas, con los cuales ya existen convenios para estos efectos. ¿Y en la policía tienen clientes? El 100% de los sapos. ¿Y el ministerio también se comerá a los enfermos? El ministerio, aun cuando no le gustaba, ciertamente aceptó. Y si el negocio se pone bueno, ¿qué va a hacer cuando se le acaben los enfermos? Tomar de rehenes a las personas. 14 días y 13 noches en la selva del Amazonas. Sí, en la zona del Tambo Mata. Increíble, ¿no? Para ganarlo, solo tenés que raspar la cartilla ganadora que viene en todos los envases AXE y cajear tu premio. Además, hay miles de poleras y jockey que te están esperando en esta increíble aventura de AXE. Ricardo Arjona declaró, hay un montón de gente enferma allá afuera. Sí, todos los que han comprado sus discos. Continuamos con el análisis de la actualidad aquí en Gato por Liebre. Aparte de la última tentación de Cristo, la película que no se ha podido exhibir todavía en nuestro país, Gato por Liebre encontró otra película que tampoco se puede exhibir en nuestro país. Muy peligrosa también. Mucho peor que todavía. Conozcamos la continuación. Una polvareda de polémica y odio ha creado la exhibición, tras largos años de censura, de la última tentación de Cristian. Es que no se trata de la vida de Cristian. Ahí es donde tú equivocas, ¿no? Esto se trata de una distorsión, esta película realmente malintencionada, que lo muestra como un tipo egoísta, un tipo múltiplemente tentado, de una manera como jamás fue Cristian en la vida real. ¿Sabes lo que pasa con esta película? Cristian, que esto es tan explotada, creo que definitiva es una pérdida de tiempo. La gente tiene derecho a verla, nosotros tenemos derecho a también a excomulgar a la gente que la vea. Lo que pasa es que si nosotros permitimos esto, no sería nada raro que empezaran a hacer los productores muchas más películas sobre otros nombres, no hay la última tentación de Alberto, la última tentación de Roberto, la última tentación de José, te podría seguir diciendo nombres. Fue un papel muy difícil, ¿sabes? Caracterizar a un niño y bien esas cosas, ¿sabes? No lo había hecho antes. Además, trabajar con Eddie fue una experiencia maravillosa, una real experiencia. Eddie es un gran director, un amigo. Muy, muy bien. O sea, lo que a nosotros nos preocupa es que podría llegarse incluso a hacer una película con un nombre de mujer, por ejemplo, la última tentación de Delmira, y todos sabemos que en toda mujer hay una madre. No entiendo a la gente que no quiere ver la película. Deben tener serios problemas en su casa o, como digo yo, deberían comer más chocolate. Creo que es un gran, gran, gran filme. Ya sigo, vamos con dos minutos. Esperen, no me voy a mover ninguna cosa de aquí. Voy a volver al tiro. O sea, hay mucha gente que quiere tranquilizar tu mente, que quiere trabajar con tu mente, que quiere que tú pienses cosas que tú no quieres pensar. Y por eso nosotros tenemos que, el deber de advertirte a ti, joven, no piensen como ellos quieren que piensen, porque ellos en el fondo tienen una idea de lo que tú crees. Hay grandes empresas comerciales en Estados Unidos y en el mundo que están detrás de esta película y que quieren, en el fondo, orientar tu mente. Así que, joven, yo creo que... No, no llamemos censura, llamemos tolerancia. O sea, yo, como soy tolerante, no voy a permitir que tú veas esta película. Yo la voy a ir a ver, no tengo problemas. Iré con mi chica, mis hijos y mi perro. Creo que a mi perro le gustará mucho. Nos vamos a colgar de los más altos de los biógrafos de este país para demostrarle a la gente que vamos a luchar contra esta película, contra este sacrilegio, al igual que contra cualquier otro. La última tentación de Christian es una película que no puede exhibirse en este país. Esa era la última tentación de Christian, impresionante. Impresionante. Qué... Qué asco. Qué asco, qué moralidad. Qué moralidad. Ojalá que nunca se pueda exhibir en este país una película de... ¡Líbranos Dios! De los... ¡Dipreca! ¡Dipreca! La dirección... Dirección de previsión de carabineros. Suena como apoyo, Dipreca. No, eso va probable. No, bueno... Son los pavos. Dipreca, bueno, habría un serio... En el caso de corrupción, metieron a un civil a cargo de la previsión. Sí, al único civil. Y el único civil hizo... Don Carlos Nazar. Habría hecho. Que no sólo tuvo oscuras relaciones con Salco y con Plas Bandón. Habría tenido. Habría tenido. Habría tenido ese verbo maravilloso. Habría tenido. Habría. Bueno, la empresa constructora Vasco habría reconocido que tuvo cierto interés, muchísimo interés en construir el nuevo edificio de Dipreca. Más, uno de sus dueños dijo que en su vida había visto a Carlos Nazar. Dos nombres aparecen en este caso. Dora Silva y Dobra Lucic. Ya, son los mismos. Son los mismos. Se maquillan, se cambian de nombre y dicen los mismos. A mí me tiene impactado esa parte. Dora Silva es la fiscal. Ella es demócrata cristiana. Y Dobra Lucic es la jueza del tercer juzgado del crimen. Bueno, Dora Silva le dijo a Dobra Lucic, a quien le declaró ayer cuatro horas, que tiene papeles que comprueban que esa constructora Vasco le dio un cheque por nada menos que 23 millones directamente en la cuenta de Carlos Nazar. Hoy hubo un escándalo en el Congreso porque la comisión investigadora del caso, de este caso de Dipreca... ¿Otra comisión? Sí, sabes que el Congreso cada vez que lee en el diario va a hacer una comisión investigadora porque le gusta estar en el diario, no puede no estar ahí. Bueno, hicieron una comisión investigadora y la preside un demócrata cristiano. Y por eso los socialistas y la UDI se unieron en contra de esto, pero no lograron nada porque dijeron ellos, los socialistas, que era como poner a un gato... No, UDI, el diputado UDI, Vicente Pérez dijo... No, Vicente Pérez. Bueno, dijo que era como poner el gato a cargo de la canisería. Y Roberto León dijo que no era un gato, sino que un león. Bueno, es complicado también porque Carlos Nazar es el primer civil, es DC, por otro lado, Dola Silva también es DC. Pero lo recomendó ahora el cargo por Luciano Fuyú. Lo recomendó Fuyú porque había trabajado antes en una AFP, o sea, con eso yo no recomiendo... Futura, la AFP es futura. No meto a nadie, o sea, que he trabajado en una AFP antes, no lo pongo en ningún cargo, imagínate. Pero yo como un gran antecedente para... Bueno, en todo caso, la DC sancionó a Carlos Nazar con 60 días de suspensión. Y si se comprueba su culpabilidad... Se va del partido. Y pasando a otro tema, gran expectación ha causado en nuestro país el casting que se está realizando a los chilenos rubios... ...que participen en la película de Brad Pitt que se llama 7 días en el Tíbet. Sí, y que pasaría... la parte de Chile pasaría en... La estación Mapocho y la estación central serían las locaciones. Pero eso en Austria. En el Tíbet. Eso sería Austria, o sea, bueno... Austria. Austria. ¿Por qué no vas a la colonia de Ineá, así, así, a decir, está borrando todo el problema y... Bueno, Gato Bolívar estuvo en el casting para la película de Brad Pitt. Sueña con un mañana, un mundo nuevo, no mires atrás. Gato Bolívar estuvo en el casting para Brad Pitt. Gato Bolívar estuvo en el casting para Brad Pitt. Alegría. ¡Alegría! Una mujer triste. Triste. Una mujer loca. Que he hecho montones de casting allí. como 20, no sé, nunca tanto. Nunca me han llamado y quedado preseleccionado, pero nunca he hecho una cena. Ten fe, es muy posible si tú no estás decidido. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Ah, va a ver que Mónica Maríaga se cambia de vuelta a la chaqueta. Maríaga mostró el helacha. Las palabras fueron estas. Fue un hombre, usted en general fue un hombre que tuvo críticas en su camino, y yo fui una de ellas, crítico. Lo reconozco con ideal guía, pero hoy le digo, presidente, usted tenía toda la razón. Bueno, el que también reconoció que tenía toda la razón era Oscar Guillermo Garretón, ex-mapu, ex-criado, ex-criado, ex-perseguido, que ahora le regaló una línea telefónica, gracias a la Fundación Pinochet, yo voy a reprimir a Oscar Guillermo para que me regale otra línea, voy a pegarle un día para que... Lo coge todo ayerino. Ayerino dijo, Oscar Guillermo no piensa lo mismo, pero piensa que yo debo hablar por teléfono. Está muy agradecido. Muy agradecido. Oscar Guillermo no está tan agradecido. Ahora, en Cato por Libre, nos vamos a comerciales, y luego seguimos con el invitado, que es... Sorpresa. Sorpresa. El invitado sorpresa de hoy, Julio Viera. Todos los que... Fuera de pantalla, de cámara. ¿Quién te tenían miedo? ¿Sí? ¿Quién me tiene miedo? Uy, tenemos 20 testimonios grabados. 20 testimonios grabados. Sí, ahí lo podemos pasar. ¿Sabes lo que pasa? No, yo soy... Al igual que cuando me citaron aquí, dije, ¿a qué hora hay que llegar? Siempre llego antes. Soy... No enfermo en la puntualidad, sino yo creo que es una obligación, es puntual. ¿Quién le quita yo? A ver, ¿pero qué cosas te enojan? ¿Qué les dices? La impuntualidad me enoja. El no asumir. Yo siempre digo que cuando uno... Los varones, ¿no? Cuando uno se afeita, se mira al espejo y uno dice, este soy yo. Y de pronto se usa mucho el doble juego en nuestro país. ¿Cómo así? Yo te digo algo aquí y después voy al aire y te digo otra cosa. ¿Cómo así tú, por ejemplo, cuando estás enojado en comerciales y tenés que ser cordial? No, no, no. Han visto que son unos gritos. Es que... ¡Está siendo ese imbécil! ¡Saque la risa! Así que ha sido uno... No, no. No, lo que pasa es que uno dice que hay que criar fama y después, ¿no es cierto? Si ustedes preguntaran lo que ha sido, por ejemplo, el programa de... ¿Están nerviosos que me quitan mi página? No, no. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Este año ha sido un año muy buenísimo como equipo para nosotros. Hoy día justamente le decía a quien trabaja. Entonces, cuando todos cumplen con sus obligaciones, no hay problema. Si el problema está en cuanto a alguien te tiene que mostrar una tablilla, por ejemplo, que dice algo y lo tiene al revés. Y está conversando con el camarógrafo. ¿Cómo así tú? ¿Para que no...? Yo al final me pongo a leer así. ¿No estás en cámara tú seguís siendo cariño, ya morado? No, sí que lo que pasa es que yo disfruto con lo que yo hago. A mí me gusta lo que yo hago. Yo no tenía súper el de escuevas, mira. Yo dije, ¿cómo voy? Iré de té, no iré de corbata y no encuentro ustedes con corbata, ¿verdad? Está como Miguel Piñera. ¿Tú tenés un gesto, Julio? Sí, sí. Me hacen mucha broma y dicen que cuando yo quiero puntualizar algo digo, señoras y señores. Entonces los amigos dicen, ¿qué va a pasar el día que te saquen los dedos así y te van a desconectar? ¿Qué significa esto? ¿Es diabólico? Sí, es como una cosa soltánica. ¿Se lo copiaste al padre Abun? Porque él tiene un gesto como pareció el toño. La verdad es que no. No, yo no he visto al padre Abun, así que... ¿No lo ves? ¿Por qué? La gente que no ve al padre Abun le va muy mal la vida. No me hagas así porque... Oye, Julio, tú vas a la misma iglesia a misa donde va Ricardo Claro, ¿no? ¿Se topan? No, no, no. Generalmente... Bueno, yo... Ojo, ¿ah? Yo... Yo creo que todos... La gente que no tiene fe, ¿ah? No puede vivir. ¿Tienes fe en Ricardo Claro? No. Yo tengo fe en Dios. Yo tengo fe en Dios. ¿Qué te parece? Es lo mismo, ¿no? Oye, ¿la última tentación, Julito? ¿Quieres verla o no? ¿Quieres ver la última tentación? Me gustaría verla para dar con el nuevo invitado que viene después. Estábamos conversando. Me gustaría verla para decir, a ver, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Qué te parece que se censure? No. ¿Ricardo te dejaría? ¿Ah? ¿Ricardo te dejaría? No, pues yo no voy a preguntarle. A ver si la puedo ver, pues sí. Es como si ustedes le preguntaran a los... Todos, todos, todos. Ah, bueno. ¿Están todos, Lidia? No, Julio, Julio, Julio. No. Julio, no te vayas. Ya, no te pongas. ¿Qué pasó con los cariñositos? ¿Ah? ¿Qué pasó con los cariñositos? Ahí está. Ahí tenéis uno. Por ahí ando con uno de los sobrevivientes. Ah, sobrevivientes. Es que agrandaron la orquesta porque dijeron, oye, como ahora es un programa estelar, entonces ya los cariñercitos tienen que crecer, así que son más. ¿Te va a Viña o a La Senora? ¿Cuánto humoriste tiene? A La Senora no voy porque a La Senora van todos los del 4. Ya me dijo Jorge Maquera que se tomaron a La Senora todos los de la red. ¿Cuántos humoristas van a tener en el programa? ¿Cuántos modelos? En Viña, 14 humoristas, 6 modelos. ¿Cuál va a ser el concurso este año? El limbo. El limbo. ¡El limbo! De todas maneras. Ustedes van por allá. Oye, pero yo traigo algunas inquietudes también. A ver, planteala. Es el momento. ¿Qué pasa con este trío? ¿Viven juntos? Vivimos juntos. ¿Quién hace las camas? ¿Quién para las compras? La carola. No, yo no hago nada. ¿De verdad se todo? La gente se pregunta si ustedes se han abrazado después que termina el programa. ¿Qué? Nos hacemos todos siempre juntos. Todos juntos. ¿Y tú con don Francisco cómo es la cosa? ¿Es la relación de simbiosis? Sí, más o menos simbiosis. ¿Es verdad que tú reconciliaste a Leo Capriles con don Francisco? ¿Fuiste uno de los que...? ¿Los votores, no? ¿Sí? ¿Qué le dijiste a Leo Capriles? Cuenta, cuenta. ¿Y te digo? ¿Qué le dijiste? Me te digo al que te diría en el diario. ¿Ah, no tenías idea? No, no sabía yo. ¿No te diste cuenta? No, no me di cuenta. Una intercepción mágica. Pero le recomendaba que así sabe que le conviene. No, no. Tú cuenta. No sé por qué me pusieron en el diario. Pura mentira los periódicos. Pura mentira los periódicos. No, periódicos. No sé por qué lo pusieron. ¿Sabes tú, Julito, que hay problemas con las playas privadas, con los accesos a las playas y todo un cuento? Sí, sí, me enteré. Mi playa privada no me la tocan a veces. Ah, sí, muy bien hecho. ¿Cuál es tu la idea? Gato por Niebre averiguó sobre las playas privadas. Te felicito. Las playas son públicas. Están obligados a dejar un paso gratis a la gente. Gato por Niebre en misión clandestina. Son públicas. Las playas públicas. Oiga, ¿de qué es esta playa? ¿Cuál? ¿Dónde estamos nosotros aquí? Esa, 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 esa de chavales de Gonzalo Pinoza. Si el patrón se da cuenta, por supuesto que le va a decir que entró en forma ilegal. Porque aquí es privado todo. Usted vendría a ser dueño desde el agua hacia allá en el fondo. Exactamente. ¿Que han habido playas que entra gente sin pagar y deja la inmundicia en las playas? Debería ser pública porque todos tenemos derecho al agua. Las playas serían playas populares que sería mucho más mugre de basura que agotar la playa. Es lógico que hay que entrar a pagar. Hay que pagar mil pesos, ¿no? Cuando se dejan playas libres hay pura inmundicia en las playas. En un gesto de humanidad los dueños de Aculeo han dejado este hermoso balneario para el acceso público. La laguna la conozco desde que tengo conocimiento y ahora no puedo llegar ni ni a la orilla del lago. La playa de los pobres, la playa de los chanchos, el que es puro barro, es abajo y no hay pasado. A veces uno que otro así viene diciendo que tiene derecho a estar en el agua. Pero son contados. Como esto era libre nosotros pasábamos siempre ahí en bote pescando a la orilla adentro donde fuera. Nadie le decía nada pero ahora no podemos hacer nada de eso. ¿Y qué podemos hacer? ¿A quién le podemos reclamar? ¿Qué sabemos nosotros? Gato por Libre siempre con el pueblo investigando las necesidades de la gente. Chao. Aquí estamos en increíble la playa fría. ¿Te gustó el rubio para ese cariñecito? ¿Cómo que iba a ser el kiwi? ¿Se lo llevó el 7? Se lo llevó el señor el señor del otro canal. ¿Oso? ¿Cómo hacía? Oso me hizo y se fue. ¿Más? Se fue. ¿Y lo pararon de retener? No, no, porque yo pienso que la gente decide lo que quiere hacer en la vida porque yo quería cambiar. ¿En qué comuna votaste tú? En la Reina. ¿Por quién votaste? ¿Por quién votaste? ¿Por quién voté? Buena pregunta. ¿Por quién voté? No se acuerda. No, voté fue muy buen candidato. No se puede identificar. ¿Ganó tu candidato o no ganó? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es tu color? ¿Derecha, centro, izquierda? ¿PPD? ¿PS? Yo voy a hablar como algunos políticos, no como todos. Pero no te saqué de la razón. Es que algunos políticos dicen así. Te voy a decir muy claramente. Mi tendencia vendría siendo por el centro, la izquierda y la derecha y yo me iría por aquí, por acá y no sé si me entendí la vino Lagos la vino Lagos para presidente. Para sacar ¿Cuál? El que lo haga mejor. Tenemos buena onda. Ya está grande. Está grande. Puedes tener una opinión la gente no se va a espantar. No se va a espantar. Por supuesto que no. Tiene que Chile hace falta un buen presidente. Un buen presidente. ¿Quién te gustaría? Aquí te lo voy a anotar. Ay, qué misterioso. No tomelo por mientras. ¡Glan! Vasily Carrillo. Mira. Increíble. Estamos fuerte. Ya, estamos súper fuerte. Bueno, esta semana asumieron los nuevos alcaldes Don Jaime Rabinet y Don Joaquín Lavín. Los viejos alcaldes. Los viejos alcaldes. Nuevo alcaldes. Alcalde estrella. En fin. Los alcaldes vitalicios. Cuando asumieron, Lavín contestó que no le hará el quite a los desafíos con respecto a la posibilidad de ser presidente de la República o candidato. Y Rabinet dijo, más directo, dijo, solo Dios sabe si terminaría mi periodo. O sea, tan absolutamente van a ser los futuros presidientes. ¿Se imaginan un país presidido por Don Joaquín Lavín? ¿Qué maravilla? Gonzalo Duarte. ¿Sabes lo que les pasa a ellos? Que la gente empieza a decirle, oye, usted está mal presidente y al final... ¿Le gustaría Joaquín Lavín de presidente? ¿Joaquín Lavín de presidente? En las condas lo ha hecho bien. Ah, ya. Una pista, una pista. No, un momentito, un momentito. Pregúntame de otra. Ah, y... Rabinet es Santiago. Es increíble, pero enséñame esa técnica. Jedi. La inventé y lo se llama Flip Flop. Ya. Bueno, Gonzalo Duarte asumió definitivamente la alcaldía de la Florida. Alcaldía. Alcaldía. Y Lili Pérez con los ojos de los lágrimas se despidió de ser concejala. Ella quería ser alcaldesa o nada y ahora quiere ser diputada. O nada. Con concejala, cosa de medio pelo o no. No. ¿Con los ojitos también? También. Cosa de la estrella. ¿Te hubiese gustado ser concejala a ti? No, jamás. ¿A ti? No, muy poco para el otro. No, gracias. Nos vamos a comercial y luego seguimos con Gato Bolibre. Ahora va a estar acá, Gareth. ¡De chan! El otro invitado estrella también, sorpresa. ¡Sequivital! Axie Adventure te regala la aventura más increíble de tu vida. Gánate una increíble travesía de 14 días y 13 noches por la selva amazónica. Raspa la cartilla que viene en todos los envases de Axie y sé uno de los 20 ganadores de esta espectacular expedición por el Amazonas. Además, podrás ganar salvajes, poleras y chockeys. No te pierdas esta espectacular aventura por el Amazonas. Te la regala Axie Adventure. Axie Adventure. ¿Qué se siente en el cuarto bloque de Gato Bolibre con el senador por la primera región Don Sergio Vitar del PPD. Y en la mitad del presidente nos ve. La mitad del presidente. ¿Qué se siente ser medio presidente? Bueno, sobre todo si no le tocó la parte de abajo. Parte de la discusión es esa. Y no es medio. No, ¿hace tres cuartos? Tres cuartos. ¿Tres cuartos? ¿Por qué? Tres cuartos. Tú me das una mitad de presidencia y yo también tengo una mitad de presidencia. ¿Cómo negocié? ¿Era parecido? ¿Cómo negocian? ¿Cómo negocian? ¿Cómo negocian? ¿Cómo negocian? No, yo soy descendiente de Sirio, pero es raro porque tenés razón. Fíjate que yo fui presidente y Cháulson secretario general. Fuimos juntos, era mi secretario general. Después, Cháulson fue presidente y Álex secretario general. O sea, de nuevo, y ahora, vital presidente y Broca secretario general. Entonces, es una cosa rara. Es como medio oriental. Medio oriental, parece que usted te da. ¿Qué otras cosas comparten? Algo debemos poder negociar bien, porque ellos se las pasan negociando. ¿Qué otra cosa comparten? Como ya será arafat, como ya será arafat, se siente. ¿Qué comparte tú con Cháulson? A ver. ¿Qué además? Las corbanas. Una mujer. ¿Qué comparte? No tiene, ya lunes, martes, tú, miércoles jueves, ¿no? No, no tienen arreglos específicos. No compartimos ninguna otra cosa. Nada más, no compartimos... ¿Ideas? Ideas, conversaciones. Usted se viste menos elegante que don Cháulson, ¿no? Don Cháulson. Don Jorge. ¿Sí? Es más sencillo, diría yo, que don Jorge es como más, es como todo... ¿Tú? La camisa es media rascosa, ¿no? No, es que elegante, las cosas elegantes no se notan que sea elegante, ¿cierto? Oye, oye, es rebuena si la compré en Nueva York y una camisa cara. Lo que pasa es que pero está bueno. ¿Y la tienda Nueva York es un Jorge Cháulson, o no? Porque ahí esa compra... Bueno, ¿me conté este año? Oye, que me están dejando, me digo... Sí, diga la verdad. No, si yo compro más en... Patronato. No, no. ¿Son de patronato con coreano? Esta ropa coreana, nada más. Sale más barato. Es que los coreanos han desplazado más a los árabes de patronato, así que tengo que contar a los coreanos. ¿No te parece un poco paradójico que el partido por la democracia no se puede elegir directamente a su presidente? Claro, raro. Pero vamos a elegir a seis vicepresidentes. ¡Ah! ¡Con presosión! O sea, cambiamos un presidente por tres, dos presidentes por seis. ¿Cuántos tesoreros te está dando esa fórmula? Un tesorero. Uno solo. Un tesorero, porque como que no tiene nada que manejar porque estamos quebrados y ponemos uno solo. ¿No querían dar el mal ejemplo ustedes con desunión y cosas así? ¿O fue? Porque ahora están todos medio peleados agarrándose. Bueno, la cosa iba hasta poniéndose muy dura. Y... Pero no es un desacuerdo ideológico porque ideología no se habló de otra cosa. ¿Son peleas personales, ¿o no? No, no, no. No hay peleas personales. Había discusiones sobre el estilo de manejar. Pero tú dijiste que Chauce tenía pesadillas. Sí, ¿cómo es eso? ¿Duermen juntos? ¿Tú sabes la pesadilla de él? Mira, a eso no hemos llegado. ¿No? Todavía no, pero si el lago lo ordena, si el lago dice mañana usted tiene que dormir juntos, ¿qué hace? No comparten la cama. Porque el lago fue el que dio la orden de los acuerdos, ¿no? Sí, pero tenemos un acuerdo con el lago que temas de... más allá de la política no se meta, podemos estar dos... ¿Tenías la esperanza de que el lago se pronunciara por ti? ¿No le prendiste unas velitas, lo fuiste a coimear, algo? Si tenía la esperanza de que se pronunciara por mí, que si somos... De la primera mitad, ¿no? Somos amigos de hace tiempo. ¿Son todos amigos? Son amigos, que son todos los paisanos. Pero el lago no es paisano. Bueno, pero ustedes dos sí. Porque toda su vida ha sido tan salamónica, toda esta cosa en su casa, como es, divide todo así, como, ¿no? Evita que... Oye... O sea... Bueno, yo quería ir a las elecciones hasta el 12 y el grueso la gente que estaba conmigo ya había sacado los sables. Quería ir a la pelea, estaba todo en campaña, habíamos desatado durante tres semanas esta dinámica y de repente llegamos al Consejo. Entonces dijeron, bueno, está bien, estas son las fuerzas que están en desplazamiento, pero no vamos a dar un ejemplo al país de que nos podemos poner de acuerdo hasta dónde vamos a llevar las cosas si nos vamos a poner en una tensión muy grande y podemos generar divisiones muy grandes. Y entonces, valoramos una cosa, valoramos otra y llegamos a un acuerdo que yo considero relevante. Por ejemplo, para mí, uno, aprobamos un voto político que son las ideas que nosotros hemos planteado por nuestra plataforma. ¿Cuál le hagas? ¿De qué hacer con el PP para adelante? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo enderezarlo? ¿Cómo ponerle más énfasis a la visión de futuro? ¿A la cosa programática? ¿No? A pura coyuntura y pura reacción. Pero, pero, el final... El 99, concentrarnos en el 99. Nosotros queremos llegar, como decía bien Julito Videla recién, con Ricardo Lagos a la presidencia de la República. ¿Pues está diciendo que no dijo? Entre líneas... Empezó a escribirla y no se sabía cuál era la nota. Ricardo Porlibra encontró una persona sumamente impresionante y buena para dar... ...preta. Podía ser del PPD. Sí, podía ser del PPD perfectamente. Conozcan. Debemos en este momento anunciar a la opinión pública chilena que el Centro Nacional de Expresión Ciudadana otorgará esta noche en una manifestación el premio como el mejor diputado de Chile al diputado Nelson Águila. El año pasado le otorgamos el premio al mejor diputado de Chile a don Andrés Alamán. Premiamos también a don Andrés Elguina Socar. Premiamos hace poco a don Agustín Eduard Isman, por ejemplo. Le otorgamos el premio al mejor alcalde de Chile hace dos años atrás a Joaquín Lavín. También le otorgamos premiaciones a don Gabriel Valdés, senador. Estamos en este momento en proceso de elegir al mejor embajador acreditado en Chile. Ah, a propósito. El mejor periodista político del año pasado fue premiado Germán Gamonal. El premio lo cambiamos este año. Le otorgamos un gálvano, un gálvano, un gálvano, un gálvano. Un gálvano. AXE Adventure te regala la aventura más increíble de tu vida. Gánate una increíble travesía de 14 días y 13 noches por la selva amazónica. Raspa la cartilla que viene en todos los envases de AXE y sé uno de los 20 ganabús tamás ser la mala. Para los mal pensados se estaba refiriendo al personaje y no a sus capacidades actorales. Y ahora estamos en el living de Cada Topo Libre con nuestro invitado estrella, don Julio Veela y el senador Sergio Vittar. ¿Se siente cómodo, Julito? Muy bien, muy cómodo. Creo que todos vamos a dormir muy tranquilos. ¿Le está gustando la cosa PPD al lado de Sergio Vittar? ¿Cómo? ¿La cosa PPD le puede gustar o no? La bomba está buena. ¿Por qué tan lejos? De... De Sergio. Oye, no, no. Yo pensé que tú te ibas a sentar aquí. ¿Es tu senador favorito, Sergio Vittar? Oye, no, ¿sabes tú que yo conozco al papá de... ¡No, a todos! De verdad, al papá de Sergio Vittar. Y ya sabía de él. Entonces uno al final lo va conociendo. Y mi papá me hablaba de esto, porque ¿sabes dónde se conoce? ¿Pero cómo estás viejo? En el baño turco. ¡Claro! Y van al baño turco y ahí conversaban y esto... Y esto ya en los tiempos de la dictadura. Entonces, desde esos tiempos. ¿Cómo te cayó esa palabra? ¿Cómo te cayó esa palabra? ¿A ese producto lo llaman de otra manera? No, pues sí, oye, sí. Yo creo que cada uno tiene derecho a llamar como quiera. ¿Cómo lo llevas tú? ¿Cómo lo llevas tú? ¿Cómo lo llevas tú? Es que yo, a mí me gusta la democracia. Me partía. Ya, vamos a ver. Pero no me pidas más porque a mí me gusta la democracia. Ya, ya. Ya, muy bien. Sabemos que Sergio Vittar es tu político favorito. Así que nos gustaría que le hicieran algunas preguntas, algunas dudas que tuvieran. ¿Por qué no le explicas tú el conflicto PPD así en resumen? Explíquelo. En una frase, en dos frases. Muy simple. No hay conflicto. No. Muy buena. Una gran explicación. Bueno, pero ustedes, que se juntan. Yo, de verdad, nunca he estado en un partido político, pero ustedes se juntan, se reúnen. Si lo único que hacen es eso. Pero hay, hay, hay... Toma, en traves. A ver, a ver, a ver. Hay un grupo que... Que lleva los high como empatía y... Sí, existe. Claro, claro. O sea, trabajamos juntos desde el que fundamos este partido, desde el 87. Y nos llevamos bien. Y dice, a medida que van creciendo los partidos, normalmente se empiezan a armar corrientes y sectores, para un lado, para otro lado. Ahora, tenemos algunas diferencias de apreciación, pero nos ponemos de acuerdo y vamos definiendo una línea común. Si hay desacuerdo en un punto, por ejemplo, él dice que yo quiero el pueblo progresista, entonces yo le digo, arma tu pueblo liberal. Si no aparece el lago y él decide. Es súper simple. Es una solución lago mónica como esa. Él es como... Él es como... Lago es como rating para la tele, ¿cachai? O sea, lo que dice el primer mito es lo que dice el primer mito. Uy, ¿ustedes tienen primer mito o no? Lo hacemos reventar. Lo hacemos reventar, ya no existe, ya se reventa cuando... ¿Lo existe aquí? O sea, no sé. O sea, podemos trabajar, hablar tranquilo aquí, porque en otras partes... Sí. Saquen al invitado. Tenemos 25 minutos ahora en línea. ¿Tú te has sacado algún invitado así por que te baje el rating? No, no, no me gusta sacarlo, pero sí me hacen gestos. ¿Te has sacado algún invitado? ¿Te está bajando, te hacen así? Eso de la nueva ola que... ¿Quiénes bajan y quiénes suben el rating? ¿Ah? ¿Quiénes bajan y quiénes suben el rating? ¿Quiénes bajan? Los humoristas suben el rating. ¿Sí? Increíble. ¿Incluso cuando son fome? ¿Ah? ¿Cuándo son fome? Incluso cuando son fome. ¿Cómo te reviste cuando son fome? Hay que acompañarlo. Así que sí, tenés un favor. ¿Y quiénes lo bajan ahora los cantantes? ¿Sabías eso tú? Sí. ¿Los políticos? No, los suben. ¿Los políticos? ¡No! ¿Sabe por qué? Me está ahí levantando el ánimo. Pero no, no. Salvo que uno cuente un chico. Los políticos que tienen que decir cosas suben el rating. Hay una amiga que le dice a la otra. ¿Cómo le hablas a tu marido cuando haces el amor con él? Bueno, por teléfono. ¡A mi humorista! ¡Viva el rating! ¡Viva el rating, los felicitos! A ver, el otro día en la plaza. Acaba de informar que salimos cinco puntos. ¡Perfecto! El tipo va pasando ahí, una niña linda con su agua dándole pecho. Pasa la mira, vuelve a pasar la media después. Ya no puedo aguantar nada si te acerque. Y le dice, oiga señora, usted no me va a poder creer, pero su niño me invitó a almorzar. ¡No! ¡No bajó el rating! ¡No bajó el rating! ¿Te gustaría un autógrafo, Julio? Claro, Julito. Ya, Julito anda con lápiz. ¿Ah? Con lápiz anda. No. ¿Cuál es tu público, Julio? ¿Cuál es tu público? ¿Cómo está perfilando Megavision? Te vimos con un programa nocturno. Sí. Público medio, yo creo. Abuelita, Doña Casa. Porque te sacaron del mediodía a la noche. Está acoso sexualmente al abuelita, ¿verdad? Yo creo que vamos a la familia. O sea, la familia, ¿dónde está la abuelita? ¿Dónde está la mamá? El choclón familiar. Los jóvenes, yo creo que yo tengo buena onda con los jóvenes también. Bueno, si no, no me hubiesen invitado ustedes. Claro. No, hay que tratar de mantener relaciones y por relaciones. Bueno, tú hace tiempo que no le estás invitando. Sí, sí, sí. ¿Qué quieren que hagan con este papel? ¿Ale una autógrafo? ¿Ale una autógrafo? ¿Ale una autógrafo? Ah, pon ahí. Pon ahí esas cosas que ponen ahí. Para Ricardo Lagos. Pon ahí. ¿Cómo quieren que le ponga? A ver, muchachos, colaboren ustedes aquí que todos miran y se ríen ahí. ¿Qué le pongo? Deseando ver pronto la tentación de Cristo. ¿Feliz Navidad? Para que veamos juntos la tentación de Cristo. Todo este equipo que está aquí. Entre paréntesis, les quiero decir a los televidentes que la tienen aquí en el canal y la vamos a ver ahora cuando cortemos la transmisión. Y yo les quiero agradecer a ustedes. No sé qué va a estar aquí, es lo que más le carga a don Ricardo Lagos. Así como si tiene mal aliento, olor a axil, alguna cosa, detalla así que le cargara. ¿Existe algo, no? ¿Existe algo? ¿Algún defecto de Lagos, sí? Lo sé. Lo que me estáis preguntando, el problema que me estáis preguntando, ¿por un defecto? Claro, no, por alguna cosa, sí. ¿Tiene algún defecto? Es pesado. Es perfecto, ¿no? Se tira chancho en la mesa, alguna cosa. Es perfecto, tío, absolutamente perfecto. ¿Le has visto a tú algún defecto alguna vez? No, nunca. ¿Nada? Es perfecto. ¿Y Chauson? Más perfecto todavía. Porque además es perfecto con corbata y colores fuertes. Así que damos a ver. Es perfecto. ¿Estás de acuerdo con las declaraciones de Rafael Moreno de que se necesitan tres gobiernos de este para limpiar el pasado socialista? No, uno, uno. Dijo uno más. Bueno, uno más, son tres. Uno más. Para blanquearse. Para blanquear a los socialistas. Para que se les quite el leninismo marxismo. Ahí no se comen las guaguas. Rafael Moreno, un tipo inteligente. Pasó en la FAO en Italia harto tiempo. Y en Italia había un acuerdo político de mucho tiempo entre el centro y la izquierda y parece que no aprendió nada. Volvió al 73, apenas apareció nuevo en Santiago. Entonces, está con pajarito en la cabeza. ¿Tú crees que blanquear tú también? ¿Tú crees que el ADC es como un detergente que tiene que lavar hacia el... El test de la blancura, como dicen ellos. No, yo creo que fue una declaración bastante poco feliz. ...sectaria, me encuentro. Julito, ¿tú estás de acuerdo? Y debiéramos estar en otra hace tiempo. Fíjate que estamos a tres años del 2000 a 4 y está pensando en el 73 que han pasado 23 años. Yo encuentro un poquito trasladado. Julito, ¿qué opinas tú? No, me interesa tu opinión, Julio. Yo quería saber la tuya también. Bueno, nos vamos a ir recibiendo hoy día, pero vamos a dejar a un Julio Videla que despida el programa porque ya como animador... Yo creo que quien mejor lo puede hacer es Julio Videla. ...de la Universidad de Chile, la U, la U. Gracias. Y al hombre de Colo Colo también. No quería amar con nadie, ¿por qué? Nunca quería amar con nadie, Julio Videla. Uy, a todo costa quién es que quiera amar. ¿Con quién quedó amar al final? Con la Católica que quiera este mal porque no le dijiste nada. Ah, no, yo quiero decirle a ustedes que lo pasen súper bien, que tengan buena onda, buena navidad y un mejor año 97. Lo que sí le voy a decir... Mira, mira, abro y tú me desconectas después. Ya. Lo que sí quiero decirle, que programas como este no deben desaparecer. ¿Listo? Desconectame nomás, flaco. Aquí, aquí, buscándome. Nos vemos el sábado a las 8 y media en Canal Rock and Pop. Y el próximo martes a las 11 de la noche, el último Gato por Libre de esta temporada. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a todos. Chao. Chao, Julito. Chao, don Sergio. Chao, don Sergio. Chao, don Sergio. Chao, don Sergio. Chao. Chao, don Sergio. 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 Gracias.